Armas sin conciencia que se venden hoy en cualquier tienda Niños que han comprado el regalo de su cumpleaños No está de moda llevar una pistola, sentir tu superioridad de esa manera Nadie se queja, ninguna huella, aquí solo pierde el que no la lleva Porque ya no despierta, ya no despierta Armas sin licencia y aun teniéndola tú que te piensas Hoy te las regalan, si el dinero que vale lo pagas Y si nos vamos más lejos, en América el cielo se está volviendo de un color sangriento y cruel Nadie se queja, porque el Brasil es aprieta Y él no pierde porque él tiene a sus guardas Y a ti no te hará daño la ley de tus armas Armas que provocan paz y se venden hoy en cualquier tienda Niños que han comprado ya el regalo de su cumpleaños Armas Guau